Luego de un proceso de cuatro años de investigación, desarrollo del producto, pruebas y certificaciones, Michelin presentó un nuevo neumático para vehículos con prestaciones deportivas. El Michelin Pilot Sport 4 fue lanzado en Sao Paulo, Brasil y Puro Motor fue invitado a la actividad junto a la prensa latinoamericana. El neumático incorpora la experiencia que Michelin ha acumulado a lo largo de los años en las competencias automovilísticas, específicamente se basaron en la tecnología de la Fórmula E para desarrollar este producto. En la Fórmula E solo se utiliza un juego de neumáticos por carrera y el compuesto es el mismo así sean condiciones lluviosas o secas. De ahí se creó una llanta segura, duradera y con un rendimiento mayor en condiciones lluviosas. Estamos entrenando en neumáticos para el consumidor deportivo, para vehículos deportivos, lo cual se caracteriza por tener una adherencia superior, una adherencia extrema, lo que es un frenado en mojado de dos metros antes y en seco de un metro antes con respecto a lo que son los competidores. Todo eso con una excelente durabilidad, un 15% superior y entregando justamente lo que el consumidor del segmento deportivo requiere control del vehículo, mayor precisión para realizar las maniobras y una respuesta rápida de las acciones del volante. El neumático brinda múltiples ventajas con respecto a la competencia y los resultados fueron certificados por dos institutos independientes alemanes, Tutsut y Dekra. Se determinó que la Pilot Sport 4 frena hasta dos metros antes en superficie mojada y un metro antes en superficie seca. La adherencia es 8% mayor en curvas en suelo mojado. Adicionalmente dura hasta seis meses más, garantizando el mismo rendimiento al principio o al final de la vida útil del neumático. Esa durabilidad es 15% más que el promedio de los competidores. Gracias a la tecnología Elasto Sport, el neumático Michelin Pilot Sport 4 proporciona adherencia, durabilidad y eficiencia energética debido a la presencia de goma sintética en su composición. La nueva tecnología Dynamic Response disminuye el tiempo de respuesta del neumático, proporcionando precisión y placer en la conducción. El neumático está destinado al segmento de vehículos deportivos, un nicho que según datos de la consultora ADK Automotive, en los últimos años creció cuatro veces más que el vehículo de paseo. Este segmento abarca modelos y versiones con prestaciones deportivas. Precisamente para comprobar las características del neumático, realizamos una prueba de manejo en el moderno autódromo Velocità. El test de frenado y mojado lo realizaron pilotos profesionales y efectivamente el auto que llevaba Michelin frenó dos metros antes que un auto idéntico con otra marca de llantas. Esta prueba se realizó a 100 kilómetros por hora y la distancia de frenado y mojado era superior a los dos metros de la competencia. Sin embargo, la referencia era el test realizado por Tut Sud, que determinó una distancia de frenado de dos metros a 80 kilómetros por hora. La prueba de fuerzas G evidenciaba el desempeño lateral del neumático en curva mojada y la trayectoria que tomaba el vehículo en esas condiciones. Por último, pudimos conducir en el circuito. Primero dimos dos giros con el neumático Michelin y luego dos más con neumáticos de la competencia. En las diferentes pruebas como slalom, curvas, secciones en mojado, el Michelin es notablemente más silencioso, seguro, proporciona mayor agarre y la trayectoria correcta en las curvas, tanto en seco como en mojado y evita los derrapes. Los neumáticos estarán disponibles con 23 referencias diferentes con medidas que van desde el 205 hasta el 275, en aros del 16 al 19 y en series del 40 al 55. El neumático pronto llegará a nuestro país, pero no está especificado aún su precio y medidas.